Lo personal es la integración, conocer gente de otra nacionalidad, tratar de conocerlos, como bien te lo digo, de intercambiar ideas, formarse como jugadores. Este proyecto que tiene la Liga Vancomer es apegarse ya más a lo que es un torneo para estos chicos. Que en este caso que yo lo viví cuando fui jugador profesional, te acerca a la realidad, lo que es una concentración, la alimentación, el estar preparado para un partido, te va preparando, te va acercando a lo que es la realidad para llegar a primera división y que ellos lo tomen de la mejor forma. Obviamente te enfrentas a rivales de la MLS, que obviamente están creciendo en todos los aspectos, ya no son los equipos que les hacías 3, 4, 5, 6 goles en años anteriores, hoy se paran bien dentro del terreno de juego, tienen una mejor idea, tienen mejor técnica, han crecido en eso y nosotros hay que seguir avanzando, más allá de ser formativos para ellos, para que logren su sueño, que es llegar a jugar o ser jugadores de primera división. A uno como entrenador le sirve, porque como tú lo dijiste, vas escalando peldaños, vas paso a paso, vas formándote como entrenador, vas viendo muchas cosas en la metodología de trabajo, que en este caso maneja Pachuca, la posibilidad que te abre el club para trabajar de la mejor forma con todos estos jóvenes que tienen muchísima calidad. Antes yo estuve en Pachuca cuando estuvo en esa etapa un poco de subir, bajar, no subir, cuando hasta que nos establecimos y es impresionante lo que ha crecido Pachuca. Sí tenía sus fuerzas básicas, pero ahí estaban. Hoy en día lo que es un monstruo es de club, ha ido avanzando a pasos agigantados, hoy se preocupa más por los jóvenes, tienen muy buena infraestructura, tienen casa club, tienen la residencia, le dan estudio a los jóvenes, los preparan en todos los aspectos, no nada más es en lo deportivo. Si tú estás preparado en lo social, en lo personal, vas a tener un mejor éxito en tu carrera deportiva. Y eso es en lo que se está preocupando Pachuca, por eso está sacando tantos jóvenes, tiene una cantera impresionante, que el día de mañana vas a seguir viendo a Pachuca en los primeros planos. Todos los jugadores que en su momento, porque no es el que no estén preparados, sino esto les va a servir, los equipos que tiene Pachuca, los de León, Mineros, el Everton, te dan esa posibilidad de que si no entras en estos planes, en este momento con el club, te vayas a fogear, te vayas a trabajar a otro equipo de la misma institución para que tus cualidades las sigas puliendo y el día de mañana tú lo dices, el Shaggy se fue a Mineros y ahorita en ese torneo lo volvió a retomar Pachuca. Y no lo retoma nada más porque necesita jugadores, sino porque es un jugador de calidad, que lo necesita el club y ahí está. Pachuca se forma a base de trabajo, de entrega, por eso muchas veces dicen que cuando es un partido cerrado, cuando termina y gana Pachuca, dicen, alo Pachuca, ¿por qué? Porque metió corazón, metió entrega, no bajo los brazos y eso es lo que se le transmite al joven desde las canteras, desde las básicas, para que cuando lleguen a la primera división sigan trabajando de la misma forma. El Shaggy llegó desde pequeño, por ahí de repente por la estatura, le costaba mucho trabajo, pero en base a calidad del jugador, que la fueron puliendo, en base a la entrega del jugador, al hambre de querer ser, más allá de que si hay una remuneración económica, creo que eso es lo que se le transmite al jugador y lo hicieron con Irving. El hambre de querer ser, el hambre de trascender, de tener éxito como persona y como jugador profesional, porque ya lo del dinero es una consecuencia de tu trabajo. Irving trabajó, luchó, le costó trabajo estar ahí, estudió en las mismas instalaciones ahí de Pachuca, se tituló, y ahora lo que es Irving Luzano, es un representativo, es un referente del club, que ya vendió, dio un paso muy importante, está a Europa y ahora está en Europa, está iniciando su carrera y lo está haciendo de la mejor forma, pero en base a qué, a su trabajo, a su dedicación, y ahí están los resultados, y obviamente el apoyo de su familia y del mismo club. ¡Gracias!